Acompáñame, hagamos oración, clamemos por el don del Espíritu Santo. Espíritu anterior a mi pregunta sobre ti, Espíritu posterior al último cansancio y a la penúltima arrogancia, Espíritu que fascinas mi mente y la embriagas con palabras que el diccionario no alcanza a aprender, Ágil sobre toda agilidad, nadie puede presumir de sí propio sin que tú le regales una voz, Nadie te insulta sin primero cargar la deuda de haber recibido vida y fuerza de ti. Eres el santo, eres el asombro perpetuo de los ángeles, La humildad aprendió de ti su propio nombre y la grandeza, en rubor de confusión, Se prosterna ante la inmensidad de tu ser que no envejece. Nada te rosa y tú todo lo penetras, Inescrutable en tu ser, sabes los secretos de todos, Y por eso, con dulce compasión, Le das razones al que no sabe razonar su propia vida. Espíritu majestuoso, Nadie te abarca, Nadie tiene asomo de idea De lo que significaría conocer La extensión de una palabra Que sirviera de entrada a tu misterio. Ni siquiera el silencio te iguala, Porque no hay oquedad que tú no colmes. Si el universo pudiera vaciarse de sí mismo, Y si en tal abismo pudiera un alma pura llamarte con verdad, Ese gemido no sería suyo, sino tuyo, Porque sólo tú sabes orar. De alguien sé que conoció tu obra Como nadie ni antes ni después la ha conocido. Criatura, por designio del Padre, Madre, por obediencia del Hijo, Es tu sagrario vivo, Espíritu divino. Morada es de tu luz, Escondite de tu gracia, Casa humilde, Pero muy digna de tu sonrisa, De tu amor y de tu perfume. Dile a ella Que vuelva su mirada Sobre la iglesia que gime y que clama, Que sufre y que aguarda, Que confía mientras solloza Y alaba Entre angustias de persecución Y dulce consuelos de lo alto. Dile a ella Que ore con nosotros Y por nosotros Y luego escucha su oración Y danos pentecostés Por favor Por piedad Amén Y luego